En primer lugar, muy buenos días a todos. Disculpen la ligera demora por problemas técnicos, pero es una maravilla estar en esta hermosa región de Huánuco que posee diferentes atractivos, no solamente turísticos, no solamente de paisaje, sino también culturales. Cuenta con los nevados de Yerupajá y además tiene la ventaja de contar con prácticamente diferentes climas cálidos, valles y zonas de la Amazonía. En esta ocasión estamos entregando un total de 9.360 dosis de vacunas de Pfizer y 4.000 dosis de las vacunas Sinopharm, que fue la vacuna con la cual yo me vacuné, para continuar con el plan de vacunación. Con este envío, el gobierno de Transición y Emergencia ha entregado un total de más de 150.000, alrededor de 152.600 dosis a la región de Huánuco y esperamos que esto nos ayude a todos en el Perú, como está ayudando a los ciudadanos y ciudadanas de Huánuco, a protegerse contra esta pandemia. Asimismo, estamos también disponiendo la entrega de equipamiento médico, que consiste en cuatro aspiradoras de secreciones, cuatro monitores multiparámetros para las camas UCI, ocho camillas multipropósito y 24 bombas de infusión. De esta manera se fortalecerá la capacidad de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Huánuco. A nivel regional, debo felicitar al señor gobernador, al señor alcalde, a todas las autoridades y a la direza de Huánuco, porque han alcanzado un nivel bastante alto de vacunación. Se ha logrado un avance de 82% en vacunación de las dosis entregadas. En este momento, el 50% de los adultos mayores de 60 años están vacunados y el 40% ya tiene la segunda dosis. Recuerden, la segunda dosis es esencial para contar con una protación efectiva que evita la hospitalización, que evita el tener que ir a camas UCI, etc. Por lo tanto, por favor, recuerden todos que las dos dosis son extremadamente importantes. Otra cosa que hemos hecho es, a medida que hemos podido asegurar cada vez más rápido un número mayor de dosis de vacunas que nos llegan al país, hemos acelerado el ritmo de vacunación. Para eso, debemos agradecer a las autoridades del Ministerio de Salud, de la Sanidad de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas Armadas, y también la colaboración de muchas instituciones y asociaciones de la sociedad civil y empresas privadas. Como se programó al inicio, empezamos vacunando a las personas más vulnerables. El gobierno de transición y emergencia toma decisiones en función a la evidencia, a la realidad, a las cosas como son. Al descubrir que el 70% de los fallecidos eran personas adultos mayores, decidimos priorizar a los más vulnerables que son los adultos mayores. Inmediatamente, casi al final de esta tanda de vacunación de adultos mayores, empezamos a vacunar también a aquellas personas que tienen lo que se llama comorbilidades, alguna condición genética, alguna condición degenerativa, alguna enfermedad que aumenta su vulnerabilidad contra este virus del COVID-19. Hemos ya avanzado también con ellos y como ustedes saben, de acuerdo al ritmo de avance de la región y al número de personas en cada una de estas categorías, se ha podido ir bajando la edad para empezar a vacunar hasta los mayores de 50 y próximamente aún los que son entre 48 y 49 años. Todo esto ha sido programado de tal forma de proteger de la manera más efectiva a la mayoría de la población. Y lo que hemos hecho ha sido asegurarnos no sólo las vacunas que ya hemos tenido en nuestro país para vacunar que suman alrededor de nueve a once millones aproximadamente, sino también hemos firmado contratos en firme de acá a fin de año para que nos entreguen de acá a fin de año que nos entreguen de acá a fin de año más de 65 millones de dosis de vacunas. Y no descansamos. En estas últimas semanas del gobierno de transición y emergencia seguimos negociando con diversos laboratorios. ¿Para qué? Para contar con una variedad de proveedores de vacunas que asegure plenamente la protección a toda la población. Además de este proceso de vacunación hemos dado también una prioridad a las comunidades nativas de la Amazonía peruana. Se tiene previsto vacunar a más de 309.000 habitantes de las poblaciones originarias. En Huánuco, por ejemplo, se tiene programado y planificado vacunar a más de 2.500 personas mayores de 18 años que viven en 37 comunidades nativas, señor gobernador. Tenemos para este fin como enlace con la comunidad, tenemos algunas personas que nos están ayudando como promotores de salud. ¿Por qué? Porque queremos que la vacuna que es voluntaria sea informada y que toda la ciudadanía tome conciencia de la importancia de estar protegidos con las vacunas, con las dos dosis como le expliqué. Además de eso, vamos a hacer una visita de inspección que al hospital Hermilio Valdizán, que ya está en marcha blanca, todavía no se inaugura del todo porque faltan algunos equipos. Este nuevo hospital es una obra planificada como hospital de reemplazo de nivel 3-1 y en el que se han invertido más de 307 millones de soles y beneficiará a unos 180.000 ciudadanos y ciudadanos. Para completar esto, es importante destacar que el Ministerio de Salud adquirió y distribuyó 864 congeladoras que funcionan con células fotovoltaicas, es decir, que no requieren una conexión eléctrica, sino que convierten la luz del sol en electricidad, permitiendo mucho mayor autonomía a estas refrigeradoras y congeladoras para mantener a las vacunas en buen estado. A Huánuco se le han entregado ya 25 congeladoras para garantizar la calidad de las vacunas. Asimismo, quisiera mencionar que en esta visita estaremos acompañados y estamos acompañados por doña Silvia Loli, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para supervisar los servicios que se dan a las mujeres víctimas de la violencia doméstica. En Huánuco se cuenta con 14 centros de emergencia mujer y se tiene una cobertura al 100% de las provincias a través del programa nacional Aurora. Lamentablemente, como en algunas otras regiones de nuestro país, Huánuco sigue siendo una de las regiones donde se manifiesta esta otra pandemia, la violencia contra la mujer. Por eso, el esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es sumamente importante para proteger a las mujeres que han sido víctimas o están a punto de ser víctimas de la violencia. No solamente nosotros, sino toda la ciudadanía debe condenar y repudiar estos hechos de violencia. Estamos a pocos días, queridos compatriotas, queridos compatriotas huanuqueños, estamos a pocos días de celebrar el bicentenario de nuestra independencia. Les hago un llamado aquí, desde Huánuco, para que actuemos haciendo honor al nombre que se fundó en 1539 esta ciudad, a quien se denominó la muy noble y leal ciudad de los caballeros de León de Huánuco. Hagamos honor aquí en Huánuco a esta denominación, comportándonos bien, comportándonos con decencia, haciendo caso a todas las precauciones y prevenciones para impedir los contagios, además vacunándonos como debemos hacerlo todos y además protegiendo a las mujeres y no simplemente ni siquiera tolerar actos de violencia contra ellos. Señor ministro, señor gobernador, quisiera encomendarles que lo más pronto posible trasladen este lote de vacunas a la Dirección Regional de Salud de Huánuco para que se haga la distribución rápida, segura y gratuita que hemos garantizado en el gobierno de transición de emergencia. Ya se tiene el cronograma y quisiera terminar con un último comentario. Una de las cosas más agradables e interesantes que me toca hacer en esta ciudad es reconocer la manifestación cultural que es la danza de los negritos de Huánuco. Esta danza tiene una historia centenaria, tiene una historia que realmente muestra y relata algunos de los sucesos y eventos que eran comunes en siglos pasados, la discriminación, la manera de comportarse y ha logrado tomar esas manifestaciones transformándolas en algo positivo, transformándolas en una expresión del arte, de la cultura y del ingenio de los huanuqueños. Por esa razón, por esta razón quisiera indicar que con la presencia del señor ministro de cultura entregaré al señor alcalde provincial de Huánuco la resolución que declara a la danza de los negritos de Huánuco como patrimonio cultural de la nación. Felicitaciones a todo el pueblo de Huánuco y muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Damos inicio a las declaraciones del señor presidente de la república. Primera pregunta a cargo de Beatriz Ávila del periódico Tu Diario. Presidente, la región Huánuco demanda presupuesto para recursos humanos, médicos especialistas y 63 millones para la culminación del hospital con el equipamiento del hospital de Milo Balizán la cual usted va a visitar hoy de esta forma para que Huánuco pueda enfrentar afrontar esta pandemia en esta tercera ola. Muchísimas gracias por la pregunta. El gobierno de transición y emergencia está haciendo un enorme esfuerzo para poder completar muchísimas obras que estaban casi a punto y a las cuales le faltaba una pequeña cantidad de financiamiento tanto para recursos humanos como para equipamiento. Pero sobre este hospital yo dejaría al señor ministro de salud por favor tiene algún comentario. Muchas gracias presidente. Efectivamente el hospital de Huánuco que ya tuve oportunidad de visitar hace dos meses es un excelente hospital va a ser muy importante no solo para Huánuco sino toda la región porque va a permitir derivar a este hospital todas las enfermedades de alta complejidad. Es cierto que requiere mayor cantidad de recursos humanos requiere culminar el equipamiento y sobre todo la red a nivel de la región. El Ministerio de Salud está comprometido en eso se ha venido apoyando para que justamente ya el hospital esté a punto de funcionar ahora está en marcha blanca y queremos decir además que el presupuesto que se aprobó en general para salud para este año resultó insuficiente frente a los gastos que ya se venían haciendo en la pandemia. El gobierno del presidente Sagasti ha hecho un enorme esfuerzo porque el presupuesto de salud que estaba en 20.900 millones en enero hoy está en 26.900 millones se ha incrementado 6.000 millones para personal para equipamiento para ampliación de camas camas UCI etcétera entonces estamos en ese apoyo nos reiteramos y comprometemos continuar con el apoyo para Huánuco para que se pueda responder como la población lo necesita. Segunda pregunta a cargo de Gladys Cacha de América TV y Canal N. Buenos días señor presidente ante la actual incertidumbre sobre la programación del quien será el nuevo gobernante próximamente a escasos tres semanas para el 28 de julio su gobierno ya tiene listo para realizar la transferencia a su sucesor y con relación a lo manifestado recientemente por la candidata fujimorista en el sentido que usted se había equivocado al señalar que el partido ya había terminado en clara alusión a su regente declaración sobre los deportistas que responderle a la candidata que continúa reclamando una auditoría ante la OEA muchísimas gracias en primer lugar empiezo por la segunda pregunta en ningún momento dije que el partido se había acabado lo que hablé fue de deportes en general si quieren seguir con la metáfora futbolística ya se acabó el tiempo norma regular ya se acabó el tiempo suplementario y ahora estamos en la etapa de penales y cada uno saque su conclusión sobre qué tan efectivos son estos penales lo que hay que hacer y lo que repito es tenemos que esperar la declaración oficial del jurado nacional de elecciones de todas maneras el gobierno no puede interferir el ejecutivo no puede adelantarse ni tomar una decisión porque estaríamos interfiriendo de una manera ilegal con la facultad exclusiva de los órganos electorales y particularmente del jurado nacional de elecciones sobre su primera pregunta acerca del proceso de transición en el gobierno de transferencia en el gobierno de transición y emergencia lo que hemos hecho desde principios de este mes e incluso desde fines de junio preparando una transferencia con transparencia para este efecto cada uno de los ministerios ha preparado toda la documentación estamos siguiendo las indicaciones de la Contraloría para poder tener la documentación lista y ordenada para quien asuma las carteras ministeriales en el próximo gobierno y estamos listos en el momento que quien haya resultado vencedor en la segunda vuelta electoral sea proclamado o proclamada en ese momento estaremos listos para empezar inmediatamente el proceso de transferencia además de eso quisiera decir que una de los que hemos conversado entre todos los miembros del consejo de ministros es que como tendremos como usted ha planteado muy poco tiempo para pasar la posta para usar otra metáfora deportiva en una carrera de postas hay un espacio siempre grande de unos 10 a 15 metros donde el que venía corriendo primero corre junto con el que recibe la posta eso es para evitar que se caiga y que la carrera pueda seguir normalmente lo que sucede es que este espacio en los cual el corredor que entrega la posta y el corredor que la recibe el espacio que corren juntos se ha disminuido por eso hemos ofrecido a quien salga al final proclamado o proclamada nuestra disposición a seguir asesorando a estar a disposición para cualquier consulta incluso después del proceso de juramentación del nuevo presidente tercera pregunta a cargo de Judith González de RPP Noticias buenos días presidente con respecto a la insistencia que está mostrando el Congreso de la República a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional pese a que instancias como el Poder Judicial pues las han suspendido sobre ese tema en respeto a la autonomía e independencia de los poderes no tenemos nada que decir en el Poder Ejecutivo estos son prerrogativas que tiene el Congreso y son atribuciones del Poder Judicial en ese tema no emitimos opinión no queremos interferir y como el Gobierno de Transición y Emergencia ha sido absolutamente respetuoso de todos los fueros jamás ni yo ni ningún miembro de mi Gobierno ha amenazado ha planteado una exigencia indebida a ningún miembro del Congreso y ciertamente a ningún miembro del Poder Judicial por lo tanto ese es un tema que los dos poderes del Estado el Poder Legislativo y el Poder Judicial tendrán que proseguir y avanzar de acuerdo a sus propias prerrogativas al Ejecutivo no le corresponde intervenir o interferir con este proceso cuarta y última pregunta a cargo de Lenin Cos del Canal 35 señor presidente señores congresistas ministros y autoridades juanduqueñas buenos días si bien es cierto para el tema de la vacunación se ha priorizado señor presidente a los hombres que están en primera línea como son los profesionales de salud las fuerzas armadas la policía nacional y obviamente se está respetando el cronograma de lo que es de los adultos mayores pero señor presidente existe un detalle que tal vez no se han dado cuenta la mayoría de nuestras autoridades de que los periodistas también están en primera línea la realidad de los periodistas en las regiones es totalmente diferente a los de la capital de la república qué posibilidades existe señor presidente de poder considerar ya que en Guánduco fallecieron cinco periodistas hace dos días acaba de fallecer uno más y qué posibilidad recalco existe de que se pueda considerar en este cronograma o priorizar a los periodistas a nivel de las regiones no solamente de Guánduco sino del país una pregunta ¿qué edad tiene usted señor? le tocará dentro de muy poco tiempo de unas cuantas semanas más y a los periodistas mayores de 50 ya les toca vacunarse muy pronto y los mayores de 60 también solo para informarle que los legítimos pedidos como el que usted y los periodistas hacen hemos recibido 106 o 107 pedidos de prioridad de diferentes grupos que consideran que su labor es prioritaria en comparación con otros tenemos en el Ministerio de Salud un comité de ética que ha ayudado a filtrar todos estos procesos ha hecho sugerencias y en base a esas sugerencias es que se ha establecido este cronograma lo que sí le puedo asegurar es que con el hecho de que vamos a recibir las vacunas más rápido de lo que esperábamos inicialmente habíamos pensado terminar solo con adultos mayores y personas de primera línea hasta julio ahora vemos estamos avanzando mucho más rápido estamos vacunando a personas que ya están por encima de los 50 años también a medida que nos vayan llegando más vacunas el enorme esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud y que están haciendo las direcciones regionales de salud con el apoyo del gobernador de las autoridades locales y también del sector privado vamos a acelerar el ritmo de vacunación así es que no va a ser un grupo u otro grupo de los 105 que han pedido un tratamiento especial van a ser todos porque el proceso de vacunación está avanzando a suficiente velocidad como para no tener que tener una preocupación muy muy extrema por uno u otro grupo calculamos que con las 65 millones de vacunas de dosis de vacunas que ya están contratadas y programadas a llegar antes de fin de año más otros contratos que tenemos en negociación y se anunciarán en las próximas tres semanas antes que dejemos el gobierno vamos a contar con vacunas incluso para poder cumplir con nuestra meta antes de la fecha del 31 de diciembre que prometimos y esta labor de continuar con la acelerada manera en que estamos vacunando les corresponderá a quien tome el gobierno el 28 de julio pero estamos dejando las vacunas estamos dejando el proceso en marcha y queremos entregar la aposta sin que se caiga para perjudicar al pueblo y que en la reciba siga corriendo a la misma velocidad con la que estamos entregando muchas gracias gracias